Vamos a revisar tus anclajes, espérate, no vayas a despegar todavía. Vamos a revisar todos tus anclajes, que todo esté enganchado, lo mismo los míos, agarra ese monópodo y vamos a correr así, ese sentido hacia el bosque un poquito. Pasito a la derecha, por favor, Minerva. Pasito a la derecha. Ahí. Sí, estoy bien amarrada. Más a la derecha. ¿Sí ves las antenas del pueblo? Sí, sí, estoy bien amarrada. Sí, sí. ¿Está lista? Uno, dos, dos. ¿Córres el pueblo? ¿Córres el pueblo? Sí. Muy bien, ¿sigue? Sí, marico. Perfecto. Y de antes. Muy bien. Muy bien. Es super. Si quieres con los brazos por acá, te quedas así. ¿Verdad? Los brazos por acá. Eso, sí. Y ahí puedes manipular bien. Das es bueno. endos. Lindo, ¿no? Puedes. Sí. Saludos a Buy. Hola. ¡Muy bien, qué buenas. ¡Ah, no! ¡Excelente! ¿Dónde está el país? Sí ¡Excelente, ¿eh? Sí ¿Obviamente, o qué? Sí ¡Muy bien! ¡Hita para atrás! ¡Huh! ¡Hita para atrás! ¡Hita para atrás! Cielos cafeteros ¿Está muy buen ferno? ¡Es hermoso! muy bien moviendo nuevos aires corrientes acabamos de pasar por el puente ¿cómo estamos? ya lo pasamos por encima si, esa es la idea, si no, pues aterrizamos al lado ¿y dónde aterrizamos al frente? la idea es en la carretera allá o aquí abajo en un sitio que no se ve, pero vamos a desplazar bueno, ¿y cómo así que sí pasamos? porque esa manera está más alta vamos a aterrizar sí sí la aterrizada, te repito, juntar rodillas así dependiendo de la velocidad que aterrizamos, yo te digo, si lo dejas al frente lo aterrizamos en el sentado ya bueno no no apenas lleguemos ya te voy diciendo bueno ¿dónde? ¿haco eso? sí aterrizada, allá ajá ¿dónde está el señor de Zapote? no es un señor, es una manquita de viento ah, pero ahí sí 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 el aterrizada también es miedoso jajajaja no, no, no no, no 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 qué 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 es el palo elante panca ¿Me voy a hacer nada aquí? Sí ¿Qué piensa esto de acá? Sí Qué bello Mira, mira Guau 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 No te preocupes. Como que me voy muy desliza. No te preocupes. Saluda para la cámara. Hola. Quédate quietica que hay ya. No, no, no. Es que va del hosgoch.